Bueno, ahora vamos a pasar a la encuesta de Montería. Aquí vamos a poner en pantalla nuevamente los resultados, pero de la ciudad de Montería, señor Oscar. Bueno, Montería también tiene una cantidad de candidatos, creo que tiene 11. Allí en la encuesta pasada también había una especie de empate técnico, pero entre tres candidatos, entre Liliana Yunes, Natalia López y Hugo Fernando Kerguelen. Hoy hay un empate técnico. O sea, Hugo Kerguelen se va a 4 o 5 puntos por encima de Natalia, 31,21, y Natalia tiene el 26,67, con un margen de error de 2,80, se puede decir que hay un empate técnico entre estos dos candidatos. Le sigue Liliana Yunes con 5,78, Luis Alfredo Jiménez, que fue alcalde de Montería, hizo una labor importante y salió hace como mes y medio a hacer campaña. Está en el 5,04, Leónel Márquez, 1,49, Yaleni Paola, 0,66, aparece José Ignacio Burgo, Freddy Sánchez y Elias David Boada con el 0,25, Oscar Antonio Hoyos 0,17, en blanco 16,68, y no sabe, no responde, 11,55. Álvaro, Álvaro, ¿qué le muestra esta foto? Mira, esta es una foto interesante. Cuando uno hace contraste entre dos ciudades, uno podría hacer el contraste entre esto con lo que va a venir ahora con Cincelejo. Aquí lo que estamos observando es que los tres primeros candidatos, todos se presentaron con firmas. Son candidatos que tienen una proyección por haber hecho parte de equipos técnicos de gobierno. Kerguelen fue secretario de Planación del actual alcalde de Ordo Gostia. Es un ingeniero con una capacidad de gerencia y experto en temas de planación de ciudades. Y hay que recordar que Montería en los últimos 12 años ha tenido un ciclo de transformaciones urbanas muy significativo, muy alejado de lo que está pasando en Cincelejo, precisamente. Y Natalia refleja, digamos, una coalición de partidos, pero ella fue avalada igualmente por votos, por firmas. Ella trabajó en la Defensoría del Pueblo, trabajó también como asesora de la Alcaldía, es abogada de formación del Externado de Colombia y es profesora universitaria. Los dos tienen una característica de no ser, digamos, personajes agotados, que hayan salido de la Asamblea, del Consejo, que son instituciones además un poco desacreditadas en ese rol de representación. Son figuras jóvenes, nuevas. La tercera era la disruptiva. Ella también se presentó por firmas. Liliana. Liliana. Y es una candidata que tomó como voz y tomó una decisión muy particular y es no aceptar apoyo de los partidos políticos. O sea, es casi que una candidata antisistema. Independiente, totalmente. Reflejó muy bien en la anterior encuesta. Pensaría yo, por el efecto de las firmas, haber logrado recoger cerca de 100 mil firmas, si no me equivoco, pues le dio una ventaja y un reconocimiento. Es una figura que sostiene, pues prioriza sobre todo políticas sociales, lucha contra la corrupción. Este lenguaje, digamos, vinculante que a muchos ciudadanos desesperanzados los lleva en algún momento a tomar una decisión. O a aquellos candidatos, y hay que observar en la parte de abajo, de las ciudades hasta ahora examinadas es la que tiene el número de votantes en blanco más alto porcentualmente. Marca el 16,68. Exactamente. Y fíjate una cosa, Yair. Montería también es otro ejemplo. Yo iba a Montería relativamente varias veces y tú, envidia de la buena. Sí, claro. O sea, una buena infraestructura. O sea, hay como todos los problemas. Y lo que se está haciendo alrededor del río es una... Y también, pero tú vas a Cincelejo y es Cartagena chiquita. Así es. Se desorden. Mire, yo cuando llego a Cincelejo, que voy en mi carro, lo guardo en el hotel y no salgo sino en taxi. Eso es imposible la moto-taxi, no respetan semáforo, no respetan nada. Y allá está pasando algo que vale la pena como analizarlo por el personaje que está encabezando las encuestas de Cincelejo. Que ya vamos para allá. Que ya vamos para allá. Entonces, Montería, estos dos personajes son de alguna manera... Hugo creo que fue secretario de despacho de uno de los alcaldes. Y Natalia también. Creo que a Hugo lo apoya a Ordo Goita. Natalia lo apoya al gobernador. Y allá también juega con muchos recursos el tema político. O sea, ya las sumas que manejan los candidatos de gobernación son cosas impensables. Lo importante es que esta fotografía creo que está mostrando que la ciudadanía quiere un poco de continuidad frente a lo que se está haciendo y lo que se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años en materia de infraestructura en la ciudad de Montería. Ese desarrollo de la ciudad, básicamente, podría uno interpretar que quieren esa continuidad. Es más, si volvemos la mirada a la elección presidencial del año pasado, eso puso en manifiesto ciertas cosas. Uno, en el gobierno anterior, uno de los departamentos que más representación tuvo a nivel del ministerio fue precisamente Córdoba y Montería. Tuvo dos ministros, el ministro CEA, que era de Agricultura, y el ministro de Medio Ambiente, que había sido alcalde de Montería, Correa. Sí. Y súmele que hoy el defensor del pueblo es también... Es de Montería, es cordobés. Esto solo en la costa se ve en el Atlántico. Ustedes sí ven la similitud entre Barranquilla y Montería.